Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a este tercer y penúltimo video de la guía definitiva de Flexbox. Hoy vamos a estar hablando acerca del flujo en Flexbox. El flujo, o flow en inglés, es la manera en que los elementos aparecen al dibujarse en la pantalla, al momento que el navegador los dibuja. En Flexbox, aparte de tener alineación vertical y horizontal, que vimos en el primer video, aparte de tener cajas flexibles cuyo tamaño se expande o se encoge según las circunstancias, también tenemos control del flujo, es decir, podemos controlar cómo los elementos aparecen y en qué orden aparecen en la pantalla. Y de eso vamos a hablar el día de hoy a través de esas siguientes propiedades. Primero vamos a hablar del concepto de Flexlines, luego vamos a hablar de la propiedad FlexWrap, del Shorthand FlexFlow, de la propiedad AlineContent y de la propiedad Order. Así que vamos a comenzar. En primer lugar, por defecto, un elemento Flexbox es de una sola línea. Es decir, tú sabes que Flexbox es un modo de layout que requiere la relación de un contenedor y unos ítems. Sin esa relación no se puede construir Flexbox. Y los hijos, los ítems, por naturaleza, por defecto, intentan acomodarse siempre en una sola línea. Eso tú lo sabes, lo hemos visto en los videos anteriores. Aunque el tamaño sumado de los elementos supere al tamaño del contenedor, igual intentan ponerse en una sola línea encogiéndose para poder entrar todos. Cuando hablamos de Flexlines, tenemos dos tipos. El SingleLine, es decir, el Flexbox de una sola línea, que es el predeterminado, y el Multiline, que es el Flexbox de varias líneas, que es el que vamos a ver ahora. Y eso se controla con la propiedad FlexWrap. Vamos a verlo ya con un ejemplo. Vamos a reducir el tamaño de fuente. Ahí está bien. Y vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a poner acá un container. Y dentro unos ítems. Voy a usar un FoldJ para hacer 10 ítems. Cada uno con la clase Item. Y dentro voy a poner su numerito. Perfecto. Y aquí los veo, del 1 al 10. Ahora vamos a darle unos estilos muy básicos. Muy, muy básicos. Miren. Un Width de 100 píxeles. Un Height de 100 píxeles también. Un Background de un gris claro. Un TextAlignCenter para que el texto se centre. Y un LineHeight. LineHeight de 100 píxeles también para que se centre verticalmente el texto. Y ahí lo tenemos. Por defecto, como este es un Div, y un Div es DisplayPlock, aparecen uno debajo del otro. Yo he visto gente poniendo DisplayPlexDurationColumn para que los Dibs aparezcan uno debajo del otro. Por Dios. ¿Cómo vas a hacer eso? Los Dibs o todo elemento de bloque ya aparece uno debajo del otro. No necesitas FlexDurationColumn. Ese es el error de teoría muy básico. Pero bueno. Vamos a lo nuestro. Vámonos al Contenedor. Container. Y le vamos a dar un DisplayPlex. Y veamos qué pasa. Lo que pasa, ustedes ya lo saben. Se ponen todos en una sola línea. Y como no entran, se encogen para entrar en el Contenedor. Miren. Cada elemento mide 66 píxeles. No mide 100 como yo lo he declarado. Eso ya lo hemos visto en el video anterior. Solo estoy repasando. Pero ¿qué pasa si al Contenedor le doy FlexRub? Rub. Mira. En este caso, cuando ya no hay espacio para el siguiente elemento, saltan a la siguiente línea. Ya no hay espacio para el elemento 7. Entonces se salta a la siguiente línea. Voy a dar acá a los EndChildEvent. Even, es decir, a los pares. Le voy a dar un Background diferente para poder diferenciarlos. Light Blue. Perfecto. Ahí los puedo diferenciar. Entonces, fíjate cómo, como ya no hay espacio, aparecen los siguientes en la segunda línea. Muy bien. Yo también podría dar Rub Reverse. Y el efecto es al revés. Pero fíjate cómo se empieza a contar acá. 1, 2, 3, 4. Y los elementos de la segunda línea siguen siendo los mismos. No es que por ser Rub Reverse se cuentan al revés. 10, 9, 8, 7, 6. Si fuera ese el caso, los elementos de la segunda línea deberían ser 4, 3, 2 y 1. Y si te das cuenta, no es así. Simplemente, la primera línea del Flexbox aparece más abajo. Nada más. Nada más. El orden en el que se cuentan los ítems sigue siendo el mismo. Para eso tú tendrías que usar otras propiedades como FlexDilationRoveReverse. En ese caso, si se cuentan en reversa, incluso se van hacia el otro lado. Pero ese es otro tema que ya lo hemos visto en otro video. Lo que quiero que entiendas es que FlexRub me permite controlar el multiline. ¿Por qué? Por defecto es NoRub. Si tú no pones nada, no escribes ni siquiera FlexRub, este es el valor por defecto. Mira, ¿ves? Pero ya tú puedes escribir Rub o Rub Reverse. Ahora, fíjate que hay un espacio que queda libre. ¿No? Si yo quisiera que ese espacio se ocupara, pues es muy fácil y lo hemos visto en el video anterior. Tendríamos que darle simplemente FlexAuto a los ítems para que se expandan o se contraigan según las circunstancias. Y fíjate cómo todo el espacio ya se ocupó. Vamos a darle acá un Margin a cada elemento de 10 píxeles. Y mira cómo ahora todo se distribuye. Perfecto. Y ahora ya no tengo... Mira, mira, ¿qué pasa? Qué curioso, ¿no? Cuando yo le quito esto, hay 6 elementos arriba y 4 abajo. Pero cuando yo le doy el Margin, ahora hay 5 y 5. Eso es también algo de lo que quiero hablar. ¿Cómo hacer cuadrículas con Flexbox? Vamos a ver. Si yo le doy Width de 25%, ¿por qué? ¿Por qué aparecen 3 ítems por línea en vez de 4? Si 25% es la cuarta parte de 100. Es obvio que es por el Margin. Pero más de uno se preguntará, yo también me lo pregunté, pero supuestamente el Margin se ignora porque en Flexbox los elementos se contraen o se expanden, ¿no? Mira, vamos a hacerlo de una sola línea. Vamos a ponerlo acá, 4 nada más. Sí, tengo 4. Y vamos a darle acá, No Wrap. Perfecto. Y mira cómo los 4 elementos, por más que hay un Margin, el 25% vale para que ocupen la cuarta parte de cada uno. Pero cuando estamos en un Multiland ya las cosas cambian. Mira, desde el momento que le doy FlexRap, Wrap, ya no se cumple esto. Eso es lo primero que debes tener en cuenta. ¿Por qué? Vamos a quitar el FlexAuto y vamos a poner 01Auto. Le estoy diciendo, no crezcas, no crezcas. Puedes encogerte, pero no crezcas. Entonces guardo y miren, esto es lo que está pasando. El 1 llega hasta acá, el 2 llega hasta acá, el 3 llega hasta acá, incluso hay un Margin que llega hasta por aquí y solamente este espacio hay. No hay suficiente espacio para el cuarto elemento. Y como no hay suficiente espacio para el cuarto elemento, y yo le he dado un FlexRap, Wrap, le estoy diciendo salta a la siguiente línea, el cuarto elemento se va a la siguiente línea. No me crees, vamos a poner acá 24, nada, 23, nada, 22, nada. Ahí está en 22, recién en 22. Mira, recién en 22% me aparecen 4 elementos por línea. Es una cosa bien curiosa. Tú esperarías que con 25 aparezcan, pero no. Tendría que ser un valor menor. Pero te doy un truco bien sencillo, bien sencillo para hacer cuadrículas con Flexbox. Mira, voy a poner acá 12 elementos, ahí está. Y en vez de hacer esto de aquí, y en vez de usar el Margin, lo que vas a hacer es darle Flex 0, no los dejes crecer, no los dejes crecer. Flex 1, bueno, puede ser 0 también, pero dale 1, por si acaso. Y al Basis le vas a dar un valor menor en porcentajes al que tendría el elemento normalmente. Es decir, normalmente el elemento tendría 25% porque yo quiero 4 columnas por línea. Pero le voy a dar un poquito menos, 24%. ¿Por qué? Porque al darle un poquito menos me queda un espacio libre. Y ese espacio yo lo puedo distribuir en el contenedor con JustifyContent SpaceBetween. Miren, pum, listo. Yo le puedo dar menos incluso. Genial. Y le puedo dar un Matting Bottom de 1%. O ya tú calculas, ¿no? 1.5. Y ahí está mi cuadrícula. Vamos a darle 2. Perfecto. Y ahí está mi cuadrícula perfecta usando Flexbox. Y no importa la cantidad de contenido que haya, ¿no? Porque en Flexbox siempre los elementos, los ítems son de la misma altura. Así que, perfecto. Esto quedó muy bien. Vamos a la siguiente propiedad que es FlexFlow. FlexFlow no es una propiedad en realidad, simplemente es un Shorthand. Un Shorthand es una propiedad, entre comillas, pero que encierra a varias propiedades. Es como cuando tú pones Border o Margin y puedes poner los 4 Borders o los 4 Márgenes en una sola línea. Es algo así. O con Font también, o con Background, etc. Hay muchos casos. En nuestro caso, FlexFlow me permite poner la propiedad FlexDilation y luego la propiedad FlexDrop en una sola línea separados por un espacio. Entonces, yo puedo decir FlexDilation, Row y Wrap. Ya depende de ti. Tienes esa opción, ¿no? En lo particular, si vas a poner FlexWrap, Wrap nada más y tu elemento siempre va a ser Row, no necesitas poner FlexFlow. FlexFlow, porque es escribir más, pero ya queda en ti. Recuerda eso, con FlexFlow te puedes ahorrar el trabajo de escribir dos líneas. Incluso he visto algo interesante que hacen. Le dan FlexFlow y no usan el Wrap, solamente ponen Column. Mira. Porque el primer valor es FlexDilation. El segundo valor es Wrap, pero si tú omites el segundo valor, se deja como es por defecto, que es NoWrap. Recuerda que FlexWrap por defecto es NoWrap. Es decir que el Flexbox siempre intenta hacer SingleLine. Muy bien. Vamos a lo siguiente, AlignContent. Tú debes recordar en el primer video que había una propiedad llamada AlignItems para el Container. Y AlignItems me alineaba los elementos en el eje secundario, pero cuando el Flexbox era SingleLine, cuando era una sola línea. Cuando es Multiline, esta propiedad ya no me funciona y tengo que usar AlignContent. Lo bueno de esta historia es que los valores posibles de AlignContent son los mismos valores de AlignItems. Entonces, vamos a ver. Si tú tienes, si tu contenedor no tiene un ancho definido, perdón, un alto o un CrossSize, el tamaño secundario definido, se va a ir calculando para contener a los ítems. Pero, en nuestro caso, vamos a darle unas dimensiones definidas para ver qué pasa. Width 95%, MarginAuto para que se centre. Y vamos a darle un Height de 500 píxeles. Y vamos a darle un BackgroundPink para que se vea. Veamos. Ahí está, muy bien. Ahí se ve. Perfecto. Vamos a quitarle el Height. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, ustedes ya saben esto, que si le quito el FlexRub, todo es una sola línea. Muy bien. Se lo voy a dejar para que salte a la siguiente línea. Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a usar menos elementos. Vamos a usar solamente 6. Ahí está. Muy bien. En este caso, tengo solamente 6 elementos. Y vamos a definir un Alto para cada uno de los elementos. Height 100 píxeles. Muy bien. Cuando los elementos... Tú sabes que por defecto... Miren, vamos a quitarle el Height. Por defecto, también en el eje secundario me ocupan todo el espacio que puedan. ¿Ves? Se expanden todo lo que puedan en el eje secundario. Si yo le aplico un Height, en este caso ya, pues, ya tienen un Alto definido y no se van a extender. Le estoy aplicando un Height al propósito para que se visualice la propiedad AlignContent, que es del contenedor. Miren. AlignContent. Center, por ejemplo. Y se centran los elementos. Ahora, ¿qué pasó inicialmente? ¿Por qué aparece así? ¿Por qué aparece todo este espacio? ¿De dónde ha salido? Sencillo. El contenedor se divide a la mitad. Mira, justo acá. Como es de dos líneas, se divide a la mitad. Y justo en la mitad comienza la segunda línea. ¿Te das cuenta? No me crees. Vamos a hacerlo de tres líneas. Nueve. ¿Ves? Ahora se divide exactamente en tres partes el contenedor. Y justo donde inicia cada una de esas secciones, comienza cada línea. Por eso es que sale esta distribución tan rara que a algunos les marea cuando comienzan con Flexbox. Pero, obviamente, si yo uso alguna de estas propiedades, eso se sobreescribe, ¿no? Center, Flex End, Flex Start, Space, uy, estoy escribiendo mal, Space Between, o Space Around para dividir el espacio alrededor. Muy bien. O también tienes Baseline para usar la línea base como referencia. Bueno, sí, ya lo hemos visto en el primer video. Solamente te comento que cuando el Flexbox es Multiline, ya Align Items no te funciona. Tienes que usar necesariamente Align Content. ¿Sí? Y por último, por último, la propiedad Order. Esta propiedad es bien interesante porque nos permite reordenar los elementos en el flujo. Pero es mal entendida. Muchos la entienden mal. Voy a poner un ejemplo. Vamos a poner acá, a cada uno de estos elementos, de estos Items, le vamos a poner Class Item. Vamos a usar el índice para ponerle una clase. Vamos a ver si funcionó. Y sí, miren, el primer Item tiene la clase Item 1. El segundo, la clase Item 2, así. Y eso me va a permitir controlarlos por el CSS. La propiedad Order me permite, a través de números enteros, a través de números enteros, me permite colocar en el orden que yo le indique con ese número al elemento en el flujo. Entonces, el elemento con Order 1 va a aparecer antes que el elemento con Order 2 y antes que el elemento con Order 3. Entonces, de esa manera yo podría reordenar. Entonces, lo que muchos piensan es que, por ejemplo, si en el Item 5 yo le doy Order 1, va a aparecer en primer lugar. Vamos a ver si es así. Guardo. Y fíjate que curioso, aparece al último. No aparece al comienzo. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esta cosa tan extraña? Sencillo. Porque todos los Items, de manera predeterminada, tienen Order 0. Ese es su valor por defecto para todos. Entonces, el 1, el 2, el 3, todos los demás, excepto el 5, tienen Order 0. Y como yo le doy Order 1 al 5, aparece al final. Pero le puedo dar negativos también. Menos 1. Y ahora fíjate que sí, el 5 aparece en primer lugar. Entonces, ten en cuenta eso. No es simplemente que tú le des Order 1 y aparezca adelante. Ten en cuenta que todos los Items empiezan con Order 0. ¿Sí? Y también ten en cuenta algo. ¿Qué pasa cuando dos Items tienen el mismo Order? El mismo valor para Order. Simplemente se respeta el flujo en el HTML. Claro, mira, 1, 2, 3, todos estos Items tienen el mismo Order, que es 0. Pero salen en el orden según el flujo en el HTML. Porque en el HTML, en el HTML, primero está el 1, luego está el 2. ¿Sí? Ahora, veamos otra cosa interesante. El 5, miren, estábamos usando el inspector. El 5, el Item 5, aparece después del 4. Es decir, la propiedad Order solamente dibuja los elementos en diferente lugar. Pero en el flujo del código, en el HTML, no se ha cambiado nada. No es como jQuery, que por ejemplo en jQuery sí cambia los elementos de posición en el DOM. No, en este caso no se altera el DOM. El DOM sigue siendo idéntico solamente al dibujar los elementos. Uno se dibuja antes, otro después, etc. Pero eso viene muy bien, por ejemplo, se me ocurre una aplicación, que lo vamos a ver ya en otro video. En el caso de que tú tengas un sidebar y un content, generalmente tú quieres poner en algún momento el sidebar arriba o el content abajo según las medias queries. Y era un caos, había que hacer position y cosas, unos hacks terribles para cambiar la posición en las medias queries del sidebar y el content. Es un ejemplo que se me viene a la mente ahorita, rápidamente. Pero que con Order se va a solucionar muy, muy fácil. Y bueno, hay más cosas de que hablar en el último video de Flexbox, que va a venir ya de acá a unos días, que va a ser el último de esta guía. Vamos a hablar ya de tips, de algunos trucos, de algunos errores comunes, de algunos mitos de Flexbox. Y también vamos a ver el tema de combatibilidad con los navegadores un poquito más a fondo, para que ya puedan usar Flexbox de lleno, de lleno en sus proyectos. ¿Sí? Bien, espero que este video les haya sido útil, que les haya gustado. Si te gustó, suscríbete, si todavía no estás suscrito. Adicionalmente puedes seguirnos en nuestra página web, escueladigital.p o también escribirnos a escueladigital.p slash contacto para conversar, para pedir asesoría, apoyo, algún proyecto, lo que fuera, en lo que te podamos ayudar. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, que están abajo en la descripción del video. No te olvides que vienen más videos de Flexbox, de acá a unos días van a venir algunos trucos aplicando esa teoría. Y también falta el último video de Flexbox, en el cual vamos a cerrar esta guía definitiva de Flexbox. Yo soy Álvaro Felipe, este fue un video de Escuela Digital y nos vemos en la siguiente oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!